Hola, soy Arturo Sánchez Palacio, autor e instructor de este curso, y en mi nombre y el de todo KeepCoding quiero darte la bienvenida a este curso de introducción al Machine Learning. Te cuento un poco más sobre mí. Estudié matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid y durante la carrera me di cuenta de mi gran pasión por los datos y la programación, así que cuando la terminé decidí comenzar un máster en Data Science. Todo ese año empecé a trabajar y me he dedicado al mundo del Machine Learning y la inteligencia artificial desde entonces. Actualmente trabajo como especialista de inteligencia artificial para una empresa del sector salud y además lo compagino con una de mis grandes pasiones como es la docencia, cosa que espero que se note a lo largo de este curso. No sé exactamente lo que te ha traído a ti aquí. Puede ser que lleves tiempo oyendo hablar del Machine Learning y ni siquiera sepas lo que es, pero digas, quiero saberlo de una vez, estoy harto de que todo el mundo hable de ello, de verlo en Twitter, en los periódicos y no entender nada. O puede que ya sepas lo que es, este es, por así decirlo, un paso por delante y ya has dicho, realmente creo que es un campo en el que me interesa y me quiero formar. Puede que quieras darle una nueva vuelta a tu vida laboral y ya has visto que el Machine Learning es uno de los campos en mayor expansión en los últimos años. Sea cual sea el motivo que te trae aquí, creo que estás en el lugar correcto. A lo largo de este curso, comenzaremos afianzando lo que es el Machine Learning y los conceptos más claves y avanzaremos hasta la construcción de modelos que se encuentran al nivel más alto actualmente. Al nivel de empresas de Google, Facebook, Amazon... Veremos una gran colección de modelos y trabajaremos siempre con datos real, es decir, con bases de datos sacadas de Facebook, bases de datos sacadas del Titanic, habrá una de ellas. Distintas bases de datos, pero todas 100% auténticas y datos 100% real, ¿de acuerdo? Bien. Además, comprenderemos por qué actualmente nos encontramos sumidos en una auténtica revolución, que algunos ya llaman la cuarta revolución industrial o la revolución tecnológica. ¿Y qué papel toman conceptos como el Big Data, el Machine Learning o la Inteligencia Artificial en esta revolución? Y por último, en general, lo que aprenderemos y lo más útil que se puede aprender actualmente es cómo extraer a través del Machine Learning valor de nuestros datos. Cómo extraer valor de los datos y cómo extraer información, que no es exactamente lo mismo que dato y es una de las cosas que veremos en este curso. Este curso se encuentra dividido en seis secciones. Nos encontramos en la primera, la introducción, en la que tras este vídeo veremos un poquito la metodología que va a acompañar este curso y las herramientas de programación. Y de seguido, pasaremos a definir el Machine Learning y dar un breve contexto cronológico. Hablaremos de conceptos como Inteligencia Artificial o Deep Learning y algunas aplicaciones de todos ellos en nuestra vida diaria. Y por último, veremos el estado actual de la materia, los grandes logros y algunas cuestiones que aún quedan pendientes. En nuestra segunda sección, trataremos el aprendizaje estadístico. El aprendizaje estadístico nos dará las nociones matemáticas básicas para sostener todo el Machine Learning que construyamos a lo largo de este curso. Veremos lo que es un modelo, cómo se puede estudiar su validez, qué métricas se emplean para evaluar su calidad y un primer ejemplo de análisis exploratorio de una base de datos. En la tercera sección de este curso, trataremos la regresión lineal. Una vez que tenemos una base para trabajar, empezamos a explorar este que es el modelo más simple. Veremos cómo entrenar y evaluar este modelo y posteriormente cómo ajustar sus parámetros para obtener el mejor modelo posible. Construiremos y compararemos varias regresiones a partir de datos reales extraídos de Facebook. En la cuarta sección, hablaremos de aprendizaje supervisado. En ella, veremos las principales técnicas de clasificación y regresión supervisadas. Trataremos las métricas empleadas en este caso para evaluar los resultados y exploraremos las dos principales familias de modelos, a saber, el backing y el boosting. Veremos además un ejemplo práctico en el que compararemos los distintos modelos basados en datos reales extraídos del Titanic. En la quinta sección, trabajaremos el aprendizaje no supervisado. En esta sección, estudiaremos principalmente dos familias de modelos. Los modelos de clustering o clasificación no supervisada y los modelos de reducción de la dimensionalidad. Estos modelos nos permitirán trabajar con todo tipo de dato y de una manera más sencilla, ya que los modelos supervisados requieren un tipo específico de datos, como veremos más adelante. Por último, en la sexta sección, trabajaremos el Deep Learning. El Deep Learning, o aprendizaje por capas, es una de las disciplinas más importantes en la actualidad y es una subsección del Machine Learning. En ella, se trabaja con redes neuronales, como haremos, construyendo una pequeña red neuronal, dando una introducción al tema y trabajando con Keras, uno de los frameworks más populares actualmente en la materia. En ella, haremos un modelo de clasificación con datos extraídos de Twitter sobre videojuegos. Estas son las seis secciones en las que se estructurará. Cada sección comenzará con una parte teórica, luego una práctica y luego un pequeño test. Espero que os parezca un temor interesante y que lo disfrutéis tanto como yo. Muchas gracias.